La custodia de Tierra Santa aumenta su actividad en el mundo gracias a la ayuda de los comisarios de la Orden de Frailes Menores, comprometidos a ser puentes entre Tierra Santa y los cristianos de todo el mundo. Una de las misiones de los comisarios es la organización de peregrinaciones a los santos lugares. Es la expresión de toda la alegría de volver a Tierra Santa después de las restricciones por la pandemia del COVID. Este es un grupo formado por el comisariado y la revista Tierra Santa. Es una alegría estar aquí con este grupo que se ha formado muy rápido en la pospandemia. Cada uno de los que están aquí tiene una meta, que es encontrar al santo de la tierra, poner un pie aquí en Tierra Santa. Pero es más que eso. Tierra Santa nos emociona con pasajes bíblicos, con los acontecimientos que nuestro Señor nos ha dado la gracia de tener aquí. Es una experiencia única, maravillosa y divina, donde recorremos los caminos que Jesús y la Madre de Jesús recorrieron como la Anunciación que nos conmovió mucho. Es como la primera vez, después de dos mil años sin peregrinaciones y sin grupos aquí en Tierra Santa, y ahora por fin hemos conseguido traer este grupo. Estoy muy feliz de poder volver a ver a mis amigos, los santos lugares, decir nuestras oraciones, crecer en espiritualidad. Con nosotros hay otros grupos de brasileños que nos encontramos en el camino. Estoy muy feliz de poder volver a Tierra Santa. Lo más interesante es experimentar lo que hemos visto desde nuestra catequese de niños. Hemos escuchado, leído en los pasajes bíblicos y ahora nos sentimos dentro de estos espacios, siendo parte de ellos, siendo personajes de la historia. Es fascinante, muy bonito poder volver aquí a Tierra Santa después de dos mil años muy tristes para los que amamos esta tierra y queremos lo mejor para ella. Este año ya es la segunda vez que estamos aquí con un grupo y esperamos que a partir de ahora sigamos trayendo más y más personas para ayudar a los cristianos que viven aquí con su presencia. Diría que esta tierra es santa porque es la tierra de la palabra, es la tierra de la historia de la salvación, pero también es tierra santa porque fue santificada por los pasos y fundamentalmente por la sangre de Jesús y su entrega total. Fray Víctor Rafael y Fray Joao Lorenzo también visitaron las instalaciones de las nuevas capillas que se están construyendo en el campo de los pastores. La custodia de Tierra Santa también ha planteado un gran desafío al comisariado de Tierra Santa de Portugal y a pesar de ser pobre queremos tener nuestra presencia aquí también. Construiremos aquí una de las capillas superiores dedicada a los pastorcitos de Nuestra Señora de Fátima, que es una identidad portuguesa. Mi experiencia ha sido extraordinaria, hemos tenido contacto con realidades que conocía por los libros, conocía por las imágenes, pero que no conocía el lugar y como bien decía el padre Shoao, es una cuestión de espiritualidad que está presente en todos estos lugares y esta peregrinación nos ayuda a redescubrir esta espiritualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!